¿Shorts, séguense y una blusita? Aplícate jeans, botas y flyers. Me gusta, pero ¿no es como deseamos amigos en vez de llevarme a bailar en plan de novia? Ya sé, minifalda y tacones. Pero, amiga... Todo lo que tengo dice llévame en plan de novia. Es demasiado caluroso para el día de hoy. Justo hoy tiene que hacer tanto calor. Tal vez del mundo queriéndote decir que pues no lo hagas hoy. Tipo el destino o qué sé yo. Ana invitó a Pedro ayer. Elisa invitó a Federico la semana pasada. ¿No será que él está esperando que yo lo invite? Sí, suena riesgoso, eh. Porque cada vez que él insinúa algo, él solo contesta tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Y necesito saber antes de que sea muy tarde. A ver ya, amiga. Hazlo hoy. ¿Mi opinión? Shorts y jeans y blusita blanca. Perfecto. Shorts y jeans y una blusita. A lo seguro. El sudor sería el peor de los desastres. Vamos a lo seguro. Todo el cuerpo吉ó. A Meeting General. Precisa una blusa a deber. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? La verdad no. Disculpa. No puedo ir a clase así. Tal vez otro día sí, pero hoy no. ¿Un chico? ¿Quién eres? María, es mi primer día. Mi papá nos hizo mudar aquí la semana pasada. Yo le dije que se esperaba hasta después de las vacaciones, pero me dijo que no era mi decisión. María tampoco creo que era su decisión, ¿sabes? Pero bueno, él es un hombre muy orgulloso, así que no le pude decir mucho. Le dije, tienes razón, no es mi decisión. Le sonreí. Él me sonrió de nuevo y pues aquí estoy. Y hoy es mi primer día de clases y estoy súper nerviosa. Y me duele el estómago y no quiero entrar a esa clase porque no le veo sentido. Perdón, estoy hablando demasiado, ¿verdad? Mamá dice que siempre hago esto. Si quieres, puedes usar esto. O tal vez si encuentras un enchilfe, puedes usar esto. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a continuar entonces con el capítulo de esta... Isabela, buenas noches. Gracias por unirte a nuestra clase. ¿Cuál es la función del ADN? Generar proteínas. Por lo tanto, ¿cómo lo hace? Recordemos que los cromosomas duplicados son dos dobles hélices de ADN. Es decir, los cromosomas se dividen en tolómetro, centrómetro y cromátida. Estas dos dobles hélices de ADN son pares de... Juro que es mi nuevo ringtone. Perdón, perdón. ¿Ahora le llaman ringtone? Silencio, silencio. Vamos a continuar. Les estaba diciendo que el cromosoma duplicado tiene dos dobles hélices de ADN. Ey, ¿enteraste del asteroide que chocó en el colegio esta mañana? ¿De verdad? Sí, en mi clase de biología. Sí, fue tan grande que provocó un terremoto. Yo también escuché una historia esta mañana. ¿Ah, sí? ¿De qué? Una historia sobre cuatro chicos de preparatoria que todos los fines de semana se esconden juntos en una casa. A jugar videojuegos. Y eso es lo único que ven. Porque tienen demasiado miedo de invitar a una chica. ¿Felos scars? ¿Felos qui? No tuve la oportunidad de agradecerte antes ¿Se te perdió algo? Tal vez, no sé, quieras saber si alguien ya te invitó al baile ¿Y eso qué diferencia sería para ti? Estaba pensando que, no sé, tal vez quieras ir conmigo Solo, tal vez ¿Eso es lo que estabas pensando? Tal vez Muy bien Entonces, tal vez lo piense Y tal vez te avise A ver, bueno, voy a tomar su primer día Estoy súper nerviosa ¿Estás conmigo? No sé, sí, de una pintura llena de color Así que te interesa, no sé, no sé, no sé No, 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 no No, 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 no ¡Tobe Uno! ¡Suscríbete al canal!